Se llegó la segunda edición del torneo de Youtubers Y amigos, recuerdan cuando hice el sorteo de los participantes Cómo iban a quedar los grupos Pues bueno, en esta segunda edición Por cuestiones no sé si hay un problemilla por ahí Ha cambiado Así que hay otros nuevos participantes Que van a estar en este torneo de segunda edición En el otro que hicimos en la transmisión del sorteo de los grupos Algunos no van a estar Pero en este, en este que ahorita vamos a ver esta intro La vamos a ver Van a ver los participantes Puro bueno, puro crack Unos invitados de lujo también Que no se tienen que perder este torneo por nada Así que amigos, déjenme los comentarios ¿Quién creen que gane este torneo? ¿Quién es su favorito? ¿Su youtuber favorito? ¿Creen que yo pueda ser mi campeón de este torneo? Sería estupendo, ¿no? Ganar por segunda ocasión un torneo de Youtubers Que yo sé que se van a venir más Pues ahí lo leo en los comentarios ¿Quién cree que gane? Los dejo con la intro para que vean a todos los participantes ¡Chap! ¡ 놀 a todos los participantes! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.